... Hola, bienvenidos. Estamos esta lindísima noche inaugurando el sexto local de Tarjeta Naranja en Tucumán. Un local con la impronta de la nueva imagen y con la visita de su presidente, el señor David Ruka, que la verdad es un placer tenerlo, una persona increíble que transmite un mensaje a su gente de mucha pasión, de mucha emoción, donde Tarjeta Naranja tiene como principio fundamental resaltar la cultura de la empresa y en este caso la cultura de la empresa es sacarle la emoción a la gente, que todos trabajen en un clima alegre, que todos trabajen hacia adelante y es así que este evento está planteado con mucho colorido, con artistas en vivo, realizando un work in progress dirigido por Rubén Kempa y otros artistas tucumanos, donde se va a pintar un gran mural que va a quedar para esta empresa colgado en su pared adelante, en una doble altura muy importante y va a resaltar casualmente eso, la cultura de la empresa. Lo demás, un cóctel, acto protocolar y bueno, música y mucha camaradería para todos los invitados. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Diego Morra, soy gerente regional de Tarjeta Naranja para todo el NOA. En primer lugar, bienvenidos a todos a este evento de inauguración de nuestro sexto local, la ciudad de Tucumán. La verdad estamos muy contentos de tenernos a todos ustedes y a todos los invitados que tenemos. Un poco la idea del evento era mostrarles por dentro qué es Tarjeta Naranja, mostrarles la cultura, de qué se trata. Como verán, tenemos muchos colaboradores, lamentablemente no podemos invitar a todos, pero ustedes viendo cómo se comportan nuestros chicos acá, es exactamente la misma forma con la cual tratamos a nuestros clientes. Un poco la idea nuestra como empresa o la base de nuestra empresa es diferenciarnos y tratar a nuestros clientes exactamente igual que amigos. Así que, bueno, básicamente nos queremos invitar a que vengan a reconocer nuestro nuevo local aquí en el Cádiz Prisóstomo. Y los esperamos y muchas gracias por seguir creciendo en Tucumán. Hola, gracias por visitarnos. Acá estamos en Tarjeta Naranja pintando. Mi nombre es Rubén Kempa. Sigo pintando como siempre y de esta vuelta con unos amigos que se llaman Sebastián Baca y Maxi Castro, junto a Irene Oviedo también. Resulta que Tarjeta Naranja nos invitó a nosotros a que participáramos en esta inauguración de su local con una propuesta plástica. Mi propuesta es tratar de tomar toda la impronta que tiene la gente cuando va llegando al local y trasladarla a un cuadro. Por supuesto que algunas veces no son formas sino son colores. Entonces, bueno, se armó una cosa muy colorida como está la onda de la gente que está copada con el lugar. La invitación parece que ha funcionado como quería. Muchísima gente. Entonces, bueno, también es un gran trabajo para nosotros tratar de tomar algunas impresiones, seleccionarlas, por supuesto, y después trasladarlas a la obra. ¡Gracias!